¿La está viendo? Vende confites en la calle. Ustedes se preguntarán por qué. No sé, yo tampoco. Entonces vamos a ver qué pasa si le ofrezco este dinero a ella en su trabajo. Amiga, ¿cómo estás? ¿Me podrías vender un confite? ¿Sí? A 300, cualquiera a 300. Claro, todos los chiclecitos a 300, los bombositos a 600. Y uno así como para refrescar el aliento, ¿qué me recomiendas? Que le dore toda la tardecita. ¿Un trader? Claro. ¿300 también? Sí, ¿300? Claro. Ok. ¿Eso por qué lo hacen? Necesidad. ¿Necesidad? Claro, muchas veces no se nos dan las oportunidades. ¿Aquí qué vendes? Un tintico. ¿Me va a vender un tintico? Claro. ¿Cómo te llamas? Me llamo Nicole. ¿Nicole? Me llamo André. Nicole, ¿un buen café? Claro. ¿Sí? ¿A cómo va el tinto? A mil doscientos. ¿A mil doscientos? Dale, de una. Véndeme uno. Bien bueno. Un buen café. Cuéntame, ¿estudias? Sí, le quiero. ¿Y estudia? Sí, amor, estoy estudiando. ¿Qué estudias? Estoy terminando bachiller por ahora. ¿Bachiller? Sí. Ah, o sea, van once. Ah, ok. ¿Con quién vives? Vivo solita con mi mamá. ¿Mamor, cuánto de azúcar? No, lo que tú quieras. Que esté bien de azúcar. ¿Que quede bien? Sí, que quede bien. ¿Así o más? Yo creo que así está bien. Sí. Epa, que adentico. Nicole, ¿cuánto llevas trabajando en esto? Vamos a usar un añito. ¿Un añito trabajando en eso? Sí. ¿La necesidad te hizo salir a trabajar? Uf. Debo probar el café a ver qué tal está. Claro. ¿Para qué pero me ha gustado? Está bueno. Está bueno, claro. Está bueno. ¿Qué meten las cosas con amor saben ricas? ¿Con amor saben ricas? Claro. Pues eso sí es verdad. Nicole, vea. La verdad, yo te estoy grabando, ¿sí? No sé si ves la cámara. Sí, pero me di cuenta. ¿Sí? ¿Te diste cuenta? Mira. Sí. Yo hace rato te estaba viendo y pues la verdad me interesó. A ver, yo pongo esto por aquí. Me interesó la historia tuya de por qué estás vendiendo confites aquí en la calle. ¿Sí? Me pareció conmovedor. Entonces, te quise venir a proponer este dinero que tengo acá. Este dinero que tengo acá. ¿Sí lo ves? Hay aproximadamente un millón de pesos. Y aquí a cambio de la plata. ¿Sólo tienes que hacer algo? Venderme tu puesto de trabajo. No, amor. Con eso es lo que yo me mantengo. Como he dicho, creo que yo me voy a quedar contigo. ¿No me venderías tu puesto de trabajo por este dinero? ¿Vale más? Claro. Eso ha sido mi esfuerzo, mi estudio. Con eso ayuda mi mamá. Ok, entonces no me lo venderías. Vamos a hacer algo. Yo tengo aquí una sorpresa para ti. ¿Sí? Detrás de esto. A ver, yo se lo he puesto por aquí. Detrás de esto. ¿De este celular hay algo? Sí. Sí, hay algo detrás de este celular. Si usted me da algo a cambio, le doy lo que hay detrás. Tiene que arriesgarse. Así de sencillo. Tiene que darme algo de valor que usted tenga aquí en el carro. Mis cermitos. ¿Cómo? ¿Cuántos le gozaron a los cermitos? Cariñacitos. ¿Son cariñacitos? Claro. Háganle, véndame este. Véndame este. Véndame este. Véndame ese. Póngamelo aquí que yo me lo llevo. Póngamelo aquí que yo me lo llevo. No, 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 uno. No, uno solito. Listo, bueno. Claro. Como usted se arriesgó. Sí, me estaba vendiendo el telo. Yo le voy a dar este dinero a usted. Yo, véalo. Cuéntelo. ¿Cuánto hay ahí? Hay 3.50. Hay 3.50. ¿Está bien con eso? Sí. Sí, amor, hay 3.50. Bueno, esa era mi intención el día de hoy. Sí, la más de la mitad. Bueno, ¿cómo era que te llamabas? Nicole. Nicole, ¿tú le podrías regalar una vuelta a mis seguidores? Sí, claro. Bueno, Nicole, esa era mi intención el día de hoy, de que te ganaras ese dinero a cambio de algo. Muchas gracias. Y es más, el termo, pues, el termo, yo no me lo voy a llevar, entonces. Ay, muchas gracias. Ok. Espero que te cuides. Ah, el café. El café. El café. Muchas gracias. Está muy bueno, la verdad. Vea, eso está exquisito. Ya saben, si la ven por aquí, en el parque de Itagüí, le compran cafecito a ella. La orden es que se los doy con mucho amor y muy rico. Ya, bueno, te cuidas, Nicole, que estés bien. Gracias. Dale, gracias.